¿Y cómo llamáis vosotros? ¿Cataplasmas o catapines o cómo es eso? ¡Es divertido! ¡Cataleta eso! ¡Qué divertido! Es tu frase más, vamos a decir, viral de Internet y la voy a leer porque es espectacular. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. Y claro, fíjate, Suiza. O sea, que ahí está el periódico, lo coge la gente, el metro no lo paga. Y así se funciona, claro. Se ahorra una cantidad de dinero tremenda. ¿Y qué pasa? Hay que dar confianza, hay que ser, como dicen ellos, esa palabra tan buena, reliable. Hay que ser fiable. Y entonces la persona fiable, pues ya no tiene problema. Que durante mucho tiempo nosotros hemos estado envidiosamente quitándole el último éxito a los suizos. Sí, sí, diciendo a nosotros, pero es que tienen los depósitos bancarios, su secreto. Se han hartado de esto. Los suizos tienen esa moralidad tan impecable. Han suspendido el secreto bancario. Y da igual, le siguen metiendo la misma cantidad de pelas a los bancos suizos. ¿Por qué? Pues porque son reláyables. No porque tengan mucha pelas o te la oculten. Para nada, porque son reláyables. Además es que si analizas de dónde sale su PIB, no todo sale de la banca. Es una falacia. Para nada. No, si esta gente es como los americanos para encontrar negocios debajo de las piedras. En este caso no. Es para sacarle rendimiento a una tierra que está en unas laderas que dices, pero Dios mío. Si aquí vuelvo yo hasta el fondo del valle. Eso es mil metros. Es lo que me separa. Nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa como que ha sido un aprendizaje para mí. Lo bueno de esta empresa es que como me he ido a países en los que no haya vivido, todo son aprendizajes y hallazgos. Y entonces me he dado cuenta de cómo inversión y educación siempre van de la mano. ¿Verdad? Y es curioso porque hay gente que lo quiere enfrentar. Pero no hay manera de encontrar la riqueza si no hay una inversión, ya sea extranjera o de... Y la inversión y luego la educación. Es la diseminación de una confianza fundada. Porque el problema es que no basta tampoco difundir la confianza, porque es un poco difundir la temeridad. No, no, cuidado, tienes una confianza fundada. O sea, tiene que haber personas reladas por todo a tu alrededor. Esto no vale con trineros. Además es que parece que no, pero la confianza es igual de importante en la inversión que en la educación. Exactamente. Porque en la inversión es que te voy a dar dinero para que me devuelvas más. Es decir, creo que el futuro será mejor que el presente. Eso es una inversión. Y en la educación es lo mismo. Es decir, creo que educando a la gente, la gente va a hacer el bien, ¿no? O sea, sería muy la parte de... Bueno, esto es buenísimo que lo saques porque yo antes ayer hablaba con Raúl y digo es que no era yo capaz de expresar hasta ahora que ya estoy en época de estar terminal. No era capaz de expresar. No vas a practicar la virtud porque realmente eres virtuoso y quieres ser mejor que los demás. ¿Qué va? Tú estás obligado a practicar la virtud todos nosotros porque es la forma más llevadera de pasar el acontecer. O sea, porque el que no tiene, digamos, rigor con su conducta y evita perder el tiempo, ese tampoco se puede parar un momento como te pasa a ti o a mí y darte cuenta que cada segundo del día es un regalo, es de eternidad y que la vida es incomparablemente feliz. ¿Qué requiere? Que tú hayas elegido la virtud y que eso te desosiego, porque si no, no hay sosiego. Y sin sosiego ya la falta de paradero, el aburrimiento, lo que llamaban los primeros románticos también, alienación, ¿no? O sea, poner el alma en lo que no es tuyo, en lo que no te importa realmente y entonces estás extrañado. Los alemanes lo llaman enteuselung, enteusendung, y son muy buenas palabras, las dos empezando por el ente, o sea, ¿qué es eso de estar desgarrado de donde tú estás? O sea, tú perteneces a tal sitio y entonces te has puesto a la fuerza en otro e intentas, pero no, claro, no. Tú no puedes poner el alma en salvados de luxe, por mucho que lo intentes. No puedes, no puedes, hasta las personas más mediocres quedan un poquito decepcionadas.